La reina Leticia no se cruzó de brazos ante la escapada del rey Felipe. En las últimas horas, se dio a conocer cuál ha sido el magnífico plan privado de la reina Leticia tras la escapada a Sierra Nevada del rey Felipe, debido a que la monarca no se ha quedado atrás y también disfrutó de un distendido fin de semana. Tal y como compartió el Real Canoe NC de Madrid, a través de su perfil oficial de Instagram, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía decidió asistir a un partido de waterpolo femenino. En la tarde del sábado 21, recibimos la visita por sorpresa de la reina Leticia, comenzó la entidad deportiva. El objetivo de la visita era dar visibilidad y apoyo al deporte femenino en general y en particular a un deporte minoritario como es el waterpolo. Tras estas palabras, el club de natación explicó a sus seguidores que la nuera de la reina Sofía presidió el encuentro entre Simalga Real Canoe y el Leyoa, mostrando su completo apoyo a las jugadoras de polo acuático. Finalmente, desde la mencionada publicación, se desveló que la reina Leticia firmó en el libro de honor del club, un poco antes de acceder a la zona de la piscina, estando acompañada en todo momento por el presidente del Canoe, Ricardo Camacho, además de varias autoridades relacionadas a dicho deporte. Una vez finalizado el encuentro, la soberana departió y se hizo fotos con las jugadoras de ambos equipos, así como con los simpatizantes que habían asistido al partido. A todo esto, ¿dónde estaba el rey Felipe? Como dato no menor, el rey Felipe escogía distenderse de otra manera y lo hacía en compañía de sus amigos, con quienes se ha desplazado este pasado fin de semana a la estación de Sierra Nevada, que está ubicada en el sistema penivético para gozar del deporte de montaña, el esquí. Menudo planazo por separado de los reyes de España. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.